Bueno que si, bueno, aquí nos vamos con otro tema sabrosito, dice, suena más o menos así, compadre, la zamporita Andale Siempre que yo voy a un baile, yo me busco una gordita, siempre que yo voy a un baile, me busco una zamporita Para reponer la entrada, bailo la noche enterita, para reponer la entrada, bailo la noche enterita Yo quiero bailar, yo quiero gozar, yo quiero bailar, yo quiero gozar, yo quiero gozar Déjeme bailar feliz, que me divierto con la gordita Déjeme bailar feliz, que me divierto con la gordita Andale Siempre que yo voy a un baile, yo me busco una gordita, siempre que yo voy a un baile, me busco una zamporita Para reponer la entrada, bailo la noche enterita Para reponer la entrada, bailo la noche enterita Yo quiero bailar, yo quiero gozar, yo quiero gozar Sé que me baila feliz, que me divierto con la gordita Ay Sé que me baila feliz, que me divierto con la gordita Y esto es José Fregi y su marimba Nuevo impacto José Fregi y su marimba ¡Gracala! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!